Bien, o sea que en ese caso, ahora me contás bien cómo termina porque viene el equipo de Cerro. La carga se está viniendo justamente por la tribuna de frente, otra vez el villero con Peralta, centro, gol, Lucas Rodríguez, gol, 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 de Cerro, Lucas Rodríguez, Peralta, se escapó por la tira, García Mando, el centro, fueron todos los hombres de Nacional. Con Andín, permiso no, correte, les dijo Lucas Rodríguez, quedaron todos petrificados y entró con en carrera el número 7 para puntear la pelota y colocarla en el poste derecho, dichazo, 13 minutos. De esta primera parte, Valderó, baldazo de agua fría del parque central, le propina Cerro que gana un acero. El 13 es la yeta para la defensa de Nacional, que marcó absolutamente mal, que no vio en ningún momento que por detrás estaba entrando como perico por su casa el número 7, Lucas Rodríguez. Todos se fueron con el alto, todos se fueron con la torre, todos se fueron con Andín. Y solo, solito y solo, por atrás entraba tranquilo el número 7, para marcar el tanto a los 13 minutos, la yeta para Nacional, la alegría para Cerro que gana en el parque central. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClub1. Va buscando con la pelota otra vez el equipo de Nacional, Jonathan Rodríguez, remató de afuera, tiró, ¡vámonos! ¡Gol! 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 De Nacional, Jonathan Rodríguez, cazó la pelota en tres cuartos de campo de juego por la zona media, tras un rebote en el área y remató. Con la parte interior del pie derecho para colocarla, con el beso del poste izquierdo mediante en el fondo del arco que defiende Darío Deris para rápidamente empatar el partido en 18. Está 1 a 1 Nacional, Cerro. Alguna vez en el fútbol uruguayo nos vamos a dar cuenta que lo que hay que hacer es pegarle de afuera. Hay que golpear, hay que probar, y cuando vos probás, lógicamente, aparecen estas chances. Este gol, que es lo que no se hace en el fútbol uruguayo, pegarle de afuera, y cuando le pegás de afuera, marcas y Nacional empata el partido en el momento justo, para que no se le vaya, para que no se le aleje, para que no se haga el grito de aliento, grito de crítica en el parque central. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Recupera la pelota, Zavala en alta presión para el equipo tricolor, Zavala que intenta de afuera, tiró, remató, balón que muere en la humanidad, finalmente, del jugador Nicolás Gómez va teniendo la recuperación, Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez para Lozano, centro de Lozano para Carneiro, la tiene que despejar finalmente Cáceres para Cerro, queda suelta, y ahora la está ganando Báez. Tres cuartos de campo de juego, Tribuna Delgado, va atacando Nacional ahora por Ginela. Ginela quiere filtrar el pase, no puede, le queda Castro, Castro para Báez, y está libre para mandar el centro, se viene Báez, centro para Gigliotti. ¡Gol! De Nacional, Emanuel, el Gigliotti, una jugada preparada por punta zurda del equipo tricolor, vino Báez, que se escapó de la mar con pase elegante de Castro, para sacarse la presión de Sousa y en el centro, que cayó al punto peral, donde el goleador argentino mete un frentazo bárbaro de cabeza para colocarla contra el poste derecho de Leris cuando nos vamos acercando. A los 25 del complemento le da vuelta a Nacional, el bolso 2-0-1, los cambios que cambian y Gigliotti, ¿qué marca la diferencia? Lo sacaron del freezer a Gigliotti, lo pusieron a jugar y le paga con gol a Nacional, pero todo nace en un error de la defensa de Cerro, que deja viva una pelota que roba con inteligencia al Chorix Castro, que la pasa hacia atrás y rápidamente se la dan a Báez, para que este con tiempo, con espacio, levante el centro, lo ponga en el área, lo ponga allí, cerca del punto penal y entrando como una tromba, apareció Gigliotti, el 9, jugando de 9, para marcar el segundo, poner a Nacional 2-1 arriba. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club 1.